Este es el unboxing de LEGO Technic 42029. Lo primero que tenemos es una caja compacta donde se puede ver el modelo a construir. También se puede ver en la esquina inferior derecha el modelo alternativo. No, esto sería básicamente las funciones que tiene este modelo. Dentro de las funciones como podemos ver tenemos la función de levantar la tolva, la amortiguación de las llantas y el giro de las llantas. Eso es lo que tenemos dentro de las funciones del camión. También podemos ver que es una camioneta dos en uno. Es decir que este es el modelo que se puede armar pero también hay un modelo secundario. El modelo secundario lo podemos ver en la parte posterior. Ahí tenemos la parte posterior y si nos fijamos en la parte inferior derecha tenemos el modelo secundario que es una especie de grúa con una especie de grúa. Una grúa montacarga. También podemos ver en la parte superior derecha de que se le puede colocar un motor. Se le puede colocar Power Functions con un motor mediano y una caja de baterías que no vienen incluidas en este set. También podemos observar algunas características adicionales como el gancho de arrastre que tiene la parte delantera de la camioneta y la tolva. Tenemos otras funciones también. También la suspensión, si la pueden ver acá, la suspensión McPherson individual para cada llanta. Lo cual le da la parte de Technic a este set. Bueno, como decía, es el 42029. No hay más. En el lateral lo que se ve es un detalle de las llantas. En el otro lateral. El modelo. Y nada más. Así que procedamos entonces a la apertura. Veamos si es fácil o no abrir. ¡Tarán! Con esta navita, como siempre, tenemos acá los stickers, los adhesivos que vienen en todas estas cajitas. Aquí estamos un par. Quitamos otro par acá. Ok, ya los quitamos. Y la caja se abre bastante fácil. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una. Dos. Tres. Cuatro. Llantas. Cinco. Seis. Un manual. Con unos stickers. Están bastante maltratados al interior. Otra llanta. Otra bolsa. Certicar. Las pequeñas piezas. Ya. Otra cuanta más. y esto no hay nada más ha sido completamente entonces lo que encontrarán al interior de este set será una dos tres tres bolsas de piezas grandes una dos tres bolsas de piezas pequeñas una, dos tres, cuatro cuatro llantas y una dos tres cuatro y cinco bolsas de piezas muy pequeñas de unión bien algo curioso es que acá dentro de la bolsa de piezas grandes viene una pequeña cajita es la única que viene con una cajita así que como es algo muy particular abriré para ver qué es lo que hay en el interior de esta pequeña caja bien veamos que hay en esta pequeña caja sacamos el adhesivo ya lo vi ya lo vi lo que hay en esta pequeña caja es la cuerda la cuerda la cuerda del remolque muy bien eso básicamente sería lo que encuentran en este set no no hay más en total serían uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez bolsas más los stickers las llantas del manual viene uno el manual está dividido en dos uno y dos para poder armarlo por supuesto para armar el modelo secundario el manual no tiene manual sino que tiene que entrar a lego.com para poder armarlo creo que eso lo dice por acá aquí está dice no sé si pueden leerlo las instrucciones para construir están solamente aquí lego.com slash technic para construir el modelo secundario bueno eso ha sido el unboxing del lego technic 42029 no hay más dentro de la cajita de nuevo mi pérdida de su ganancia espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle un like cuando puede y cuando compre otras cosas subiré otro vídeo eso ha sido todo y esta es mi vida en bits muchas gracias hasta luego